Se llama muy bien, rock and roll, rock and roll Rock and roll, que llora el color, definitivamente De eso se trata, además muy bien suenan las voces y todo lo demás Ahí se desdobla el hombre Bueno, ¿con qué vamos a arrancar esta segunda vez, Don Juanma? Bueno Julio, nuevamente, gracias Estar aquí es muy chévere Yo me imagino que la gente estará de pronto muy interesada en entrar en contacto con nosotros Me gustaría que la gente anotara el mail nuestro Para que la gente se comunica Tengamos algún feedback muy importante Sumergido en tu don Mi adorable adicción Usaste un rato mi calor Mi desechable corazón Ay, ay, ay Gracias, Radio City Muchas gracias.